Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, el día de hoy estamos aquí en la nueva temporada de Fall Guys donde vamos a mostrarles el nuevo sistema para generar experiencia y poder subir su nivel en su pase de temporada o pase de batalla como lo quieras ver vale, recuerda que también tenemos una review y explicándoles también los nuevos pases porque ahora son más cortos y van a ser varios durante la misma temporada para que lo tengan ahí en cuenta y bueno, vamos a revisar el tema de los desafíos porque ahora son distintos anteriormente obviamente en los comentarios me pueden dejar su opinión, si les parece o no tanto recuerden seguir el canal y estar activo en todas las redes sociales para que se entiende todo ese tipo de cosas vale, tenemos aquí los desafíos semanales, vale, los cuales cambian literalmente cada semana pero ahora solamente dos de ellos dan experiencia, el cual se gana cualquier show y completa desafíos diarios en un total de tres y ya en la parte de abajo nos dan fragmentos y nos dan pues estas monedas de elogio vale, aquí se completan desafíos azules, dorados, azules y dorados pero aquí pues en mayor intensidad o también puede ser que nos cuente exactamente lo mismo, vale así que bueno, vamos a ir a la parte de los desafíos diarios porque ahora va a ser el meta de estas nuevas temporadas de Fall Guys a partir de ahora de aquí que hasta lo puedan modificar porque hacer cada desafío pues ahora nos da más experiencia que los semanales los semanales solamente nos dan 7800 y 5600 y el sumo de todo esto nos da más que los desafíos semanales entonces que quiere dar a entender que tendremos que jugar diario si queremos terminar pues nuestro pase anteriormente tal vez nos da un poquito de más oportunidad el jugar los semanales porque podías ponerte un día de bueno voy a jugar dos días a la semana tres días máximo y tengo de aquí hasta que cambian los semanales literal ¿no? para poder jugar y bueno ahora dependemos literalmente los desafíos diarios literalmente los desafíos semanales no van a importar nada seguramente solamente van a irse modificando poco a poco hasta que Fall Guys o Epic decida cambiar todo este sistema a mí no personal no me gusta porque vamos a estar un poquito más atados al juego y dependeríamos de jugar diario para completar esto ahora también los desafíos la verdad es que son muy fáciles juega cualquier show, juega cualquier show clasifícate en ronda en 60 segundos clasifícate de cualquier ronda sin reaparecer esto es sin caerte ni una sola vez clasifícate en cualquier ronda de cualquier show o sea solamente juegan ¿no? y aquí se completan desafíos diarios o sea simplemente te ponen a jugar y esto lo hice en una sola partida vean y vean cuánto avanzamos entonces realmente creo que lo podemos terminar rápido pero a veces siento que tenemos que entrar diario y a veces pues no sé no tengo tiempo no tengo ganas tengo otras cosas que hacer que se yo ¿no? o sea hay más cositas que hacer pero mientras vamos a jugar en un show espérame no 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 vamos a jugar el show en solitario pero quisiera jugar la lista de rondas de creadores ahora recordemos que como ya está el creativo ya hay mapas creativos que ha hecho de momento Fall Guys pero la gente ya se puede poner a crear sus propios mapas literalmente y pues bueno esperemos ver las creaciones de la gente y supongo que los mapas que nosotros vayamos creando pues en un futuro van a aparecer en estas listas creativas lo cual va a estar bastante divertido porque pues quiero imaginar que la variedad y la cantidad de mapas nuevos pues va a estar a full ¿no? entonces esto se ve súper divertido vean mira por ejemplo aquí dice ¿no? es el máximo 40 jugadores es una carrera y creo que dice ahí que se han jugado 42 mil partidas en casi nada de la temporada así que bueno oye ni tan mal y ahí viene quien lo hizo ¿no? Fall Guys Team y quiero suponer que ahí saldría la tarjetita del creador eso va a estar súper padre entonces pues bueno ya iremos viendo a ver si después hacemos un mapita a ver que tal nos va vale vamos vamos a darle a ver que tal muchachos por ejemplo este mapa si se puede hacer en menos de 30 segundos creo para el desafío este de los segundos rápidos porque justamente este si lo jugué anteriormente aquí les recomiendo que se vayan por el medio porque los martillos pueden estar muy trolls así aseguramos un poquito mejor no te la quiero me jalaron al último que rata bro con esto yo que ya ni podemos pasar men ese bro me dio un tironcito chiquito y no pasé no te la creo men gente ocupo que se caigan gente no ya con eso nos eliminaron bueno a ver creo que puede pasar yo ahí al final pero creo que si me caí no bro que asco men mira vamos a comenzar otra pero si me la pecaron horrible ahí ok según yo de momento no hay otras listas o sea creo que la gente todavía no ha creado o sea voy a empezar a ver hasta que en ese tabloncito aparezca un usuario random no porque ahí de momento dice que pues lo hizo el team de Fall Guys no entonces que bueno no no ahí no cambió mucho lo que dice aquí están las difíciles están las rápidas las especiales y aquí especiales fiestan la fortaleza entonces pues mira vamos a poner esta que dice que son rápidas a ver que tal está y digo quiero suponer que a lo mejor en un momento ponen la lista de creadores de gente normal no sé a la burger solo somos 11 mira por ejemplo esta otra vez es Fall Guys Team 24 personas máximas no sé si si esto es rápido de que van a hacer pocas rondas ah si es cierto es última ronda ala burger ni siquiera broma no es última ronda o sea es ronda de corona bueno al menos van a poder verlo ya de una vez no la última rondita oye bro pero no estoy listo para jugar ay achis no que esto es carrera ay ya poco si ganas corona si ganas solamente esto sería mucha trampa ¿no? para el parmeo de coronas va a estar bien intenso según yo ahorita veremos si es verdad lo que estoy suponiendo vamos al segundo bro vemos que el de adelante tenga algún fallo o algo no me tires uy gracias bro ah no si es clasificación pero entonces ¿por qué venía que era por ronda? no entendí bueno que decía que era última ronda habría veremos dice que clasificados solo entran 11 pero ¿cuántos somos? nueve a ver esto esto era como una ronda de pura práctica no pues la verdad que no entendí muchachos pero no esta no es ronda de corona lo malo es que hay que esperar a todos este bro va bien atrasado bueno apenas va a llegar ahí no bro ¿por dónde vas? oye ese bro no mi compa a ver avánzale puedes avánzale a ver están raras las listas de reproducción de juegos de falgas de momento victoria ¿qué? a ver te ponen como ganador nah así a ver si te van a dar experiencia ah sí a ver espérate mira no te la creo te contó como gana en cualquier show pues ya tienen ahí un un hack un bug no sé qué será o sea literalmente todos ganaron a ver ok no te dan la corona no te dan la corona te dan cinco fragmentos pero te cuenta como ganado E2 literalmente es la forma más fácil de ganar esto ok pues bueno ahí lo tienes si te hacía falta el desafío de ganar rápido ahí lo tienes así que pues no deja tu like suscríbete y pues nos vemos en la siguiente recuerda cualquier duda pronto puedes dejar aquí en los comentarios y pues solamente te vamos a ayudar así que pues nos vemos y hasta la próxima adiós